Pajilla, popote, cañita, pajita, sorbete, bombilla, pitillo. Distintos nombres damos en toda América Latina a un problema en común que tenemos hoy. Todos los días se usan 500 millones de pitillos en el mundo. De hecho, cada uno de nosotros usa 38 mil pitillos en toda su vida. ¿Y por qué es un problema? Porque tardan por lo menos 100 años en degradarse. Y porque llegan a los océanos y cada año un millón de aves marinas, 100 mil mamíferos marinos y tortugas mueren al enredarse o al ingerir uno de estos plásticos. Te sorprenderá saber que cada año van a dar al mar unos 20 millones de toneladas de plástico. Así que cuando te ofrezcan en un restaurante o lugar de comidas el famoso pitillo, piensa en las gaviotas, tortugas, delfines y ecosistemas marinos que puedes ayudar a salvar. Las decisiones que tomas en tus actividades diarias en la ciudad o cuando viajas ayudan a tener océanos limpios.